La guerra se está desacelerando, lo reconocemos. Así de tajante ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una conferencia de prensa en el marco de la 18ª reunión de la Estrategia Europea de Yalta, el futuro se decide en Ucrania, celebrada este viernes en Kiev. Zelensky ha reconocido que la superioridad aérea rusa está frenando la contraofensiva que lleva a cabo el ejército ucraniano. Si no estamos en el cielo y Rusia sí, esto nos impide estar en el cielo. Ellos, el ejército ruso, detienen nuestra contraofensiva, ha asegurado el mandatario. El presidente ucraniano también se ha quejado de la lentitud de las sanciones contra Moscú y de la desaceleración de la ayuda militar occidental. Cuando los socios nos dicen, ¿cuál es el siguiente paso en la contraofensiva? Mi respuesta es que hoy nuestros pasos son probablemente más rápidos que los nuevos paquetes de sanciones, ha lamentado. Zelensky ha subrayado una vez más que si los occidentales entregasen municiones de largo alcance más rápidas que les permitiesen atacar las defensas, la retaguardia y la logística rusa, el ejército ucraniano también avanzaría más rápido. Según dice, cada arma específica tiene un impacto específico. Cuanto más poderosa y de más largo alcance sea, más rápido será la contraofensiva. Cabe mencionar que Occidente solo suministra municiones de este tipo a cuenta gotas por temor a que Kiev, a pesar de sus promesas, las utilice para bombardear territorio ruso, algo que podría provocar una escalada militar. De manera similar, Ucrania también se ha quejado durante meses de la lentitud de las negociaciones sobre la entrega de los casas de combate F-16, ya que el país solo dispone de una flota pequeña y envejecida de aviones de combate de la era soviética. Después de meses de dilataciones, Ucrania recibirá de manos de países europeos varias decenas de estos casas, aunque su llegada al campo de batalla tardará meses, dado los retrasos en el entrenamiento de las tripulaciones. La contraofensiva ucraniana, lanzada en junio en el este y en el sur, lucha por avanzar a pesar de la superioridad aérea rusa. Tampoco ayuda la compleja red de líneas defensivas, en particular en el sur, formada por trincheras, campos minados y bombas antitanque, así lo especifica los expertos militares. Sin embargo, Ucrania espera poder abrir una brecha en la zona de Robotine, en el sur, después de tomar ese pueblo considerado estratégico. Moscú no ha admitido hasta el momento una retirada en esta zona e informa que continúa los combates diarios en este sector. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado. ¡Gracias!